Hola, bienvenidos a nuestra sesión. Me llamo Pat Romsek y esta sesión es respecto al empleo y la tecnología. Y cómo estamos apalancando la tecnología para crear oportunidades de empleo para las personas con discapacidades. Esto es el panel de conferencia de Zero Project. Si creen que están en la sesión incorrecta, ahora sería el momento en el cual se tendrían que ir. Tenemos un muy buen panel el día de hoy y en los próximos minutos vamos a hablar de nuestras experiencias, de apalancar las tecnologías y en la industria tecnológica que va a emplear a las personas con discapacidades. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por venir. Me llamo Pat Romsek, como dije. Tengo o tuve una carrera bastante larga en la industria de tecnología, la información, en distintas tecnologías, en distintas empresas globales, de TI. Yo en los últimos años he estado trabajando en mi propia organización, que se llama Three Talents. He estado trabajando tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo y mi enfoque es en permitir empleo para las personas con discapacidades en el sector de tecnología, en los trabajos de tecnología, la información o TI. Quiero compartir una diapositiva. Cada uno de nosotros va a hablar un poquito sobre las barreras que vemos al empleo y lo que estamos haciendo para tratar de sobrepasar estas barreras. Así que van a escuchar esto de manera coherente en todos los paneles y todas las personas que van a hablar, que les voy a presentar después. Pero acá hay algunas diapositivas que yo veo que son las barreras para el empleo y que es lo que vamos a hacer al respecto. Yo creé esta diapositiva basado en mis experiencias y lo que yo estoy encontrando respecto a barreras del empleo a las personas con discapacidades. Sabemos que hay millones de trabajos en los distintos roles de tecnología, la información TI de manera global. También sabemos que estos son trabajos que muchas personas con discapacidades pueden hacer con la capacitación y experiencia correcta. Sin embargo, sabemos que al empleo le falta, hay algunos candidatos, hay algunas brechas para las personas con discapacidades. Y estas son solamente mis perspectivas respecto a cuáles yo creo que son las barreras. Número uno, es como una cebolla. Por ejemplo, uno le saca una capa a la cebolla y le llega a la otra capa. A menudo vemos estas percepciones donde hay personas que tienen esta falta de percepción de lo que son realmente capaces de hacer las personas con discapacidades. Y esto limita o crea una noción preconcibida de cómo son las personas con discapacidades. Y una vez que dejamos estos juicios de lado mediante la educación y acciones, podemos encontrar las barreras al empleo que es solamente el acceso al empleo. Los procesos de reclutamiento, los procesos de entrevista, a menudo no son accesibles para las personas con discapacidades. Pero incluso una vez que sobrepasemos estos temas, vamos a dar cuenta que hay otras experiencias, otros procesos. En casi todas las organizaciones en las cuales yo he trabajado hay barreras. Que muchas veces las personas ni siquiera saben que existen. Y no sabemos esto hasta que empezamos a contratar a personas y nos damos cuenta que sí hay barreras. Claramente hay algún tipo de sesgo, aunque esto es uno de muchos problemas. Creo que a menudo los candidatos con discapacidades, la mayoría de los problemáticos que existen son con sesgos. En mi opinión yo creo que no. Creo que muchas organizaciones que son inclusivas tienen un deseo de contratar a las personas con discapacidades. Entonces no es un problema conductual, es más bien las barreras de proceso. Y finalmente, incluso si uno puede superar todas esas barreras, a veces muy a menudo las personas con discapacidades no tienen la experiencia y las habilidades para asegurar estos trabajos significativos en TI. La mayoría de las empresas de TI requieren una licenciatura de cuatro años y algún tipo de experiencia en TI para tener un trabajo en TI. Ya sea estamos trabajando para un trabajo en TI o una empresa en TI, esto lo que requieren muchas empresas. Sin embargo, casi todo el mundo hay algún par de personas con discapacidades que tienen una licenciatura de cuatro años de una universidad y cualquier tipo de experiencia a tiempo completo. Y esto limita el conjunto de talentos y es lo que estamos tratando de abordar en mi equipo. Estamos tratando de crear oportunidades al apalancar un programa que llamamos el puente de la oportunidad o Bridge to Opportunity. Tenemos a personas con discapacidades que son altamente, tienen un alto potencial y los metemos a un programa de capacitación que les da las habilidades necesarias para un trabajo. Las capacitaciones que hacemos tienen una certificación global que crea las habilidades técnicas, además de ayudar a las personas con discapacidades a desarrollar las habilidades blandas y conductas o comportamientos que los hagan exitosos en sus trabajos. Y también les tenemos tutoría y coaching, así que incluso si no tienen una licenciatura completamente universitaria, ahora están certificados, van a tener experiencia, van a tener distintas, educación que los va a llevar a un rol de tutoría y a un rol de empleo. Este proceso está funcionando bastante bien para nosotros y es un proceso que estamos tratando de replicar en otras partes del mundo. Entonces mi experiencia es que muchas personas con discapacidades son completamente capaces de realizar estos trabajos con la experiencia y educación adecuada, apta. Y eso es lo que estamos tratando de transmitirles. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que estos son algunos de sus mejores empleados. Trabajan arduamente, se toman menos tiempo libre, tienen menos tasas de error, tienen productividad más alta que otros empleados. Entonces es una situación de ganar-ganar para todos. Es benéfico para el candidato porque ahora tienen una carrera que es significativa en TI. También beneficia al empleador porque ayuda para la fuerza laboral y la cultura. Y también es un beneficio para la sociedad porque estamos tomando un conjunto de personas muy capaces y lo estamos activando y ayudando a conseguir empleo. Entonces yo creo que esta es mi visión de esto y ahora queremos dejarlos con algunos otros miembros del panel, panelistas. Les vamos a dar un par de minutos para hablar. También tenemos un muy buen panel de candidatos acá, personas que tienen vasta experiencia en el sector de tecnología, la información, activando los empleos. Entonces vamos a continuar con ellos. Y ahora vamos a escuchar de otros expertos globales que están haciendo cosas sorprendentes, ayudando a las personas con discapacidad a asegurar empleos bastante significativos en el área de la tecnología, la información. Esta es una persona que conozco hace bastantes años, es una líder global que es muy admirada, respetada globalmente por todo el trabajo que ha hecho, es bastante influencial. Es Jessica Refuse de Microsoft. Jessica, bueno, Microsoft es un líder global como todos sabemos y hace cosas sorprendentes para las personas en el área de discapacidades. Entonces el rol oficial de Jessica, yo creo, y tú puedes clarificar esto después, creo que tú eres directora de Alianzas Estratégicas, ¿cierto? Pero yo creo que ella hace mucho más que eso. He trabajado con Jessica por bastantes años y es un placer trabajar con ella y la encuentro bastante influenciable. ¿Qué es lo que vamos a hablar de lo que estás hablando tú respecto a las barreras del empleo y algunas de las cosas que están haciendo ustedes? Cuéntanos, Jessica. Gracias, Pat. Hola a todos. Hola, me llamo Jessica Refuse. Soy una mujer calcásica blanca con pelo rubio. Soy una mujer que está acá con una pared oscura detrás mío. Detrás pueden ver como yo estoy en silla de ruedas y soy también una esposa abogada, madre de dos niños hermosos y estoy embarazada. Entonces, como dijo, yo soy de políticas de Microsoft para la accesibilidad, pero realmente me apasiona todo esto. Así es que hago mucho más a veces y trabajo con discapacidad de nuestro equipo y hay muchas personas que quieren ver un impacto global. En Microsoft creemos que las discapacidades son fortalezas. Un talento con las discapacidades compone nuestro servicio, nuestros sitios web, nuestra cultura de empresa y hace que todo esto sea mejor. Y estos talentos nunca han sido tan conocidos como todos repensamos ahora en cómo trabajamos, dónde trabajamos en esta pandemia global. Y después de esto, esto ha sido muy presente. Quiero decirle, contarte una historia, Pat, de mi colega, que es una ingeniera que es brillante, que utiliza la lectura de labios durante el trabajo. Y dice que esto es un trabajo arduo. Y nunca voy a olvidar cuando hablé con ella en la Hacktent, que acá es donde todos nos juntamos durante una semana, un encuentro, donde tratamos de crear nuevas cosas para personas con discapacidad. Ella me dijo que cuando ella habló con sus padres, les dijo que apagarán todas las luces para poder realmente enfocarse en sus labios para leerlos. Entonces, hace años tenemos esta capacidad de borrar que tenemos en Teams. Lo estamos utilizando en todo el mundo, por ejemplo, esta función para borrar, por ejemplo, lo que tenemos atrás, ¿cierto? Si tenemos todo desordenado, es un filtro. Tenemos a personas con discapacidades a quien les podemos dar las gracias por todas estas tecnologías que estamos utilizando todos, como los fondos borrosos en Zoom o Teams. Y esto es el inicio y me emociona bastante esto. Pero si queremos continuar con esta nueva innovación, necesitamos este talento, necesitamos a personas, y necesitamos a personas con discapacidad dentro de nuestra empresa. Lo hacemos de dos formas. En primer lugar, tenemos los esfuerzos sistémicos, que son esfuerzos para contratar de manera inclusiva, y lo que tenemos en toda la empresa. Son inclusivos, están integrados, no es algo que se agrega nomás. En segundo lugar, tenemos nuestros esfuerzos programáticos. Ahora estos son objetivizados a ese talento con discapacidad que queremos traer acá. Entonces, tenemos iniciativas por la empresa y vamos a ver cosas como un landing page, que son especialmente dedicadas a los candidatos con discapacidades. Tenemos distintos agentes designados de talentos que no son reclutadores expertos, que saben dónde encontrar este talento con discapacidades. Tenemos distintos grupos, asesores que son empleados que han estado en Microsoft ya bastante tiempo, o quizás son nuevos y nos están dando consejos sobre cómo atraer el talento con discapacidades. También hemos colaborado con la comunidad de discapacidad en Microsoft para crear un centro de inclusión de discapacidad donde pueden ir para aprender un poco más de discapacidad, de realizar preguntas en un lugar seguro, cómo encontramos la acomodación, si necesita un asistente de cuidado personal, podemos ayudarlos. También vamos a lanzar una herramienta de disponibilidad solamente para los gerentes. Entonces, tienen que poder saber cómo manejar a alguien con discapacidades, incluso si no tienen discapacidades ellos mismos, o aún no la tienen, por lo menos. Dentro de nuestros esfuerzos programáticos tenemos a nuestro programa de contratación de autismo. Recientemente nos llamamos el programa de contratación de neurodiversidad y hemos transicionado a eventos virtuales en Microsoft y también tenemos el Minecraft. Entonces es algo bastante entretenido, aprendemos bastante de los candidatos y esto promueve la colaboración y el trabajo en equipo, que es muy importante para trabajar en cualquier parte, pero especialmente en Microsoft. También tenemos una fuerza laboral que es también con los distintos voluntarios neurodivergentes de todo el mundo, las personas con autismo y otros tipos de neurodiversidades que nos ayudan a desarrollar nuevos apoyos para estas nuevas personas que entran. Seguimos liderando una mesa de negocios donde hemos contratado a más de mil autistas que buscan empleo, porque es muy importante para nosotros, tomamos todos los aprendizajes que tenemos dentro de la empresa y lo compartimos porque esto es como vamos a dejar un espacio acá para las personas con discapacidades dentro de la pandemia. Entonces en conjunto tenemos que trabajar en este mito de que las personas con discapacidades solamente pueden hacer ciertos tipos de trabajos, tal como dijo Pat, sabemos que las personas con discapacidades pueden hacer distintos y muchos trabajos en el sector de TI. Dentro de nuestro programa de neurodiversidad, solo en este programa hemos contratado a candidatos en más de 165 equipos, más de 117 ingenieros de software, 5 ingenieros de datos y distintos empleados de tiendas de retail o minoristas. Ahora nuestro programa de neurodiversidad, de contratación, es un ejemplo donde la pandemia nos ha empoderado a formas innovadoras a hacer que el programa sea más accesible para los candidatos, pero reconocemos que las barreras a la empleada para las personas con discapacidades son vastas, son amplias y esta división de discapacidad que se está ampliando, sabemos que el coronavirus está indirectamente aumentando la representación de la discapacidad. En primer lugar, estimamos 1 o 2% de las personas que tienen COVID que adquieren una discapacidad permanente después de que ya no está el virus. En segundo lugar, y de manera indirecta, el coronavirus aumenta las instancias de discapacidades como las condiciones de salud mental, estrés, ansiedad, depresión, todo esto son cosas reales y como aumentan las instancias de discapacidad hay más personas que se unen a nuestra comunidad y también aumenta la tasa de desempleo. Acá una de 5 personas con discapacidad de los Estados Unidos ha perdido su trabajo durante la pandemia versus 1, 7 sin la pandemia. Esto es muy importante. Entonces, mientras nos reunimos estamos todos en esta pandemia y tenemos una conciencia renovada de todas estas barreras que existen y así podemos abordar todas estas oportunidades para construir tecnologías más inclusivas, reducir el estigma sobre las discapacidades, normalizar el trabajar desde el hogar. Esto es algo que las personas con discapacidades han estado pidiendo por años y realmente desarrollar estas culturas inclusivas para atraer y retener y desarrollar un talento con discapacidades. En abril, Microsoft anunció su compromiso renovado a la accesibilidad, lo que llamamos poder subsanar la división de discapacidad y vamos a hacer esto en tres áreas. En primer lugar, la tecnología. En segundo lugar, tenemos la estructura de talentos, esta piscina o conjunto de talentos de las personas con discapacidad. Y en tercer lugar, la discapacidad. Entonces, para apoyar este compromiso, por favor, veamos algunas cosas. En primer lugar, vamos a expandir nuestros programas inclusivos de contratación. Queremos duplicar la cantidad de personas que contratan en programas el próximo año en neurodiversidad y nuestro programa de contratación de capacidades. Vamos a agregar roles no técnicos, por ejemplo, la finanza, recursos humanos, marketing. Lo que tú digas. Queremos realmente diversificar las opciones y también queremos tener algunos programas fuera de los Estados Unidos a dos mercados globales. Así que, por favor, estén al tanto de eso. En segundo lugar, vamos a promover una cultura del lugar, de trabajo que empodere y emplea a los candidatos con discapacidades. Queremos que prosperen. Entonces, vamos a ofrecer nuevos recursos de capacitación para los que recluten, para los entrevistadores, para los gerentes de contratación. Queremos apoyarlos, capacitarlos, para que todos, para que cuando alguien con discapacidades esté y sea entrevistado, para el equipo esté cómodo y sepa dónde encontrar los recursos. Y en tercer lugar, estamos reconociendo que hay una crisis racial aguda en los Estados Unidos y vamos a también enfocarnos en la interseccionalidad y también en la inclusión. Y hay mucho en el futuro para esto. Dentro de la estructura de las discapacidades de talento, sí, entendemos, las personas con discapacidades están recibiendo las mismas oportunidades para poder obtener esos trabajos al final del día, al inicio de sus carreras. Entonces, estamos bastante comprometidas a aumentar este conjunto de talentos construyendo distintos programas que puedan mezclar las ciencias de la computación con los talentos. Vamos a tener certificaciones, van a tener disponibilidad de los trabajos, van a tener programas para los talentos con discapacidad y van a ver esto en la primavera. Vamos a mejorar, no tenemos todas las respuestas, pero esto es muy importante para esperar, ¿cierto? Los líderes de mañana, los líderes con discapacidades de mañana van a necesitar las capacidades el día de hoy, las necesitan el día de hoy. Entonces, estamos muy emocionadas sobre qué es lo que significa el futuro de las contrataciones para discapacidades en el lugar de trabajo, en el lugar también con los clientes, pero no podemos hacer esto solas. Confiamos en la experiencia y expertise de nuestras aliadas, casi todos están acá, pero de manera muy importante tenemos que apalancar el expertise de las personas con discapacidades dentro y fuera de la empresa. Así es que les quiero pedir a todos, lo último que les quiero pedir es que por favor contraten a alguien con discapacidades, no esperen a que tengan todas las respuestas. El talento dentro de las discapacidades va a hacer que su empresa sea mejor para todos. Entonces, muchas gracias para todos y los vamos a dejar con Pat de nuevo. Muchas gracias Jessica, eso fue realmente muy bueno y es fantástico poder escuchar las grandes cosas que están haciendo en Microsoft, es realmente algo que nos muestra que tienen líderes globales y apreciamos mucho lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes allá. Vamos a enfocarnos ahora en las Américas. Vamos a escuchar algunas personas que están haciendo cosas fantásticas en Latinoamérica y en el Caribe. No voy a tratar de pronunciar sus apellidos porque no quiero hacerlo mal, pero vamos a escuchar a Pierina, que es nuestro Program Manager de Trust for the Americas, es un programa del que nos va a hablar, va a hablar acerca de los programas económicos y las oportunidades a través de las tecnologías en Latinoamérica. Así que es totalmente relevante para lo que estamos tratando de hacer hoy acá. Después de Pierina vamos a escuchar a Maite, que es una coordinadora regional y trabaja en inclusión con personas con discapacidades en las Américas. Pierina es especialista en innovación y desarrollo con experiencia por años en proyectos en estas áreas. Ellas trabajan en desarrollo de fuerza laboral, emprendimiento, jóvenes, mujeres, personas con discapacidades, no solo en Latinoamérica y en las Américas en general, sino que también en África han apoyado a muchas ONGs, a organizaciones gubernamentales y una variedad de diferentes organizaciones. Ellas tienen gran experiencia y van a hablar mucho más acerca de este programa en particular, que es muy emocionante y que representa muchas oportunidades en toda la región. Después de Pierina vamos a escuchar a Maite, que también trabaja en Trust for the Americas. y Maite es especialista en educación computacional. Ella es doctora, de hecho, y ha hecho trabajo postgraduado en democracia en Latinoamérica y en otros lugares también. Ella tiene muchos años de experiencia en proyectos sociales en toda la región, particularmente aquellos que tienen que ver con educación inclusiva. Así que es perfecto el encaje con lo que tratamos de hacer acá. Maite apoya el proyecto del que ella y Pierina van a hablar, pero es una gran oportunidad. Así que déjenme pasarles la palabra. Pierina, adelante. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pat. Muchas gracias a la organización. Estamos muy contentos de estar acá. Nos sentimos honrados por haber sido invitados a este espacio y poder compartir con ustedes. Para mí y para mi colega Maite, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy a nombre de todo el equipo de Trust for the Americas. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos el honor de hablar con ustedes acerca de un proyecto muy importante de Trust for the Americas, que es el Poet Digistar. Vamos a empezar entonces. Me gustaría hablarles un poco acerca del Trust for the Americas, que es la organización que nosotros con Maite representamos. Acá promovemos la inclusión social y económica de comunidades vulnerables en las Américas a través de sociedades con el sector público y privado y también para organizaciones sin fines de lucro. Estamos establecidos desde 1997 y somos parte del sistema de la OAS aquí en Washington, D.C. El Trust tiene proyectos implementados en 24 países y trabajamos para mil organizaciones de la región. Hemos trabajado con mil organizaciones, como les decía, en toda la región. Nuestras iniciativas tienen que ver con promover las oportunidades educacionales para pueblos, para gente vulnerable, para comunidades vulnerables, y también fomentar la innovación. Dentro de Trust for the Americas, tenemos el programa Poet Digistar, que quiere empoderar a través de tecnología en las Américas. Tenemos este proyecto que le permite a las personas estar empoderadas, a las personas con discapacidades y podemos también dar acceso económico y a oportunidades educacionales también. La oportunidad que vemos es que las personas con discapacidades en Argentina, por ejemplo, tienen muchos problemas cuando tratan de entrar a la fuerza laboral. En esta oportunidad, Poeta Digistar Park junta fuerzas con empresas, con organizaciones filantrópicas para poder trabajar juntos con CILSA. Entonces, nosotros trabajamos con organizaciones con mucha experiencia, con 50 y más años de experiencia como CILSA. Juntos trabajamos en siete ciudades de Argentina, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Rosario. Y en estas ciudades hemos impactado a muchas personas, solo enfocándonos en las personas con discapacidades. Hemos llegado casi a 200.000 visitas. Entonces, el acceso a estos centros nos ha servido para promover nuestro proyecto y nos hemos beneficiado mucho. Más o menos 1.100 participantes con discapacidades han sido beneficiados y casi la mitad de ellos han sido mujeres. Hemos facilitado más de 1.200 oportunidades económicas y educacionales. La metodología a través de la cual trabajamos principalmente está hecha de cuatro pasos. En primer lugar, vamos a proporcionar un acceso completo a capacitación digital, técnica y de habilidades. Esto incluye emprendimiento y otro tipo de habilidades también. En esta capacitación, que puede ser en persona y también virtual, facilitamos la mentoría y la consejería para estar ahí realmente para los participantes y poder apoyar ese proceso de aprendizaje a través del cual él o ella está navegando. Una vez que completamos ese proceso, seguimos conectando a los participantes con oportunidades de capacitación y puede haber una variedad de ellos. Acá, la promoción del trabajo tiene más sentido y a veces un intercambio es el mejor primer paso. También tratamos de fortalecer los pasos del emprendimiento o si es el momento, simplemente lo empezamos. También tratamos de promover el acceso a la educación formal. En algunos casos, ese es el mejor rumbo que podemos tomar y tomamos diferentes tipos de oportunidades educacionales que queremos seguir promocionando. En último lugar, tratamos de trabajar más y más cerca con el sector privado, particularmente con los empleadores potenciales que pueden abrirnos sus puertas a nuestros participantes para desarrollar capacitación y habilidades que son relevantes para sus comunidades y para su demanda. Y también facilitar trabajo y cupos para los participantes que los necesiten. En cuanto a la replicabilidad y el escalamiento, tenemos dos puntos de los que hablar acá. Cada mes de 21, el PodDigiSpark ha sido replicado en seis países. En Brasil, a través de ellos nos enfocamos con gente con discapacidades. En Chile, en Colombia, en México, también nos enfocamos en ayudar a las personas con disabilidades. Y en Perú, siete países en total para el año 2021. También en este año, nos hemos unido en nuestras fuerzas con Microsoft y también con LinkedIn y A2 para poder empezar a trabajar con ellos en su iniciativa global que se enfoca en poder reescalar y enfocarnos en más personas que estén dentro y fuera de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y ahora nos dejo con Maite con más información y el potencial para las personas con discapacidades. Hola a todos. Me gustaría compartir ahora acerca del potencial para la integración de las personas con discapacidades después de la fuerza de trabajo. Entonces, una cosa tiene que ver con la naturaleza ubicua de TI. Las personas con discapacidades pueden estar acostumbradas a usar tecnologías a través de una variedad de dispositivos. Lo segundo tiene que ver con una atención más prolongada. Las personas con discapacidades sensoriales pueden desarrollar la capacidad de enfocar su atención por mayores períodos de tiempo. La tercera tiene que ver con la tolerancia a movimiento limitado. Las personas con discapacidades físicas pueden estar más cómodas en roles con movimiento físico limitado. Y otras cosas importantes que quiero mencionar tienen que ver con la persistencia en la repetición. Las personas con discapacidades pueden hacer más tareas que tengan que ver con procesos iterativos. La experticia usando medios, redes sociales y avances tecnológicos pueden apoyar aún más a las personas con discapacidades en cuanto a manejar los perfiles de redes sociales y también plataformas. Y para terminar con esta parte, me gustaría mostrarles la configuración para el éxito. Las personas con discapacidades están empoderadas para poder seguir instrucciones y procesos cuando se les dice o cuando se les entrega acomodaciones razonables. Por supuesto, una capacitación apropiada para poder enfocarse a lo que tienen que hacer y también cuando se les dan instrucciones claras. Y también déjenme mencionar algunas buenas prácticas. La primera tiene que ver con promover la diversidad y la inclusión y la tecnología. Y también trabajar en contra del estigma y los sesgos que eviten la inclusión y que desarrollen ese tipo de estigmas con las personas de discapacidad. Facilitar el acceso del uso de la última generación de tecnologías asistivas para todos, incluyendo las personas con discapacidades. También proporcionar una capacitación gratuita que promueva los caminos hacia la educación y desarrollen las habilidades que se requieren en la fuerza laboral. Y también crear sociedades con empleadores potenciales para poder desarrollar una capacitación completa y estrategias que estén basadas en la demanda local. Ahora, Turina, terminemos con tu parte, por favor, con tu presentación. Muchas gracias, Maite. Y ahora, para terminar nuestra presentación, me gustaría terminar con una de las historias de éxito que más me gustan de un joven llamado Mauro, de Argentina. Y esto es en sociedad con nuestra organización CILSA. La computación desde muy chico. La verdad, nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Hacer dos carreras. Estoy agradecido por eso. Mi nombre es Mauro Fassi. Tengo 23 años. Soy estudiante de desarrollo de software en el Instituto Domingo Silva de Santa Fe. Mi interés en la programación nació cuando empecé un curso de desarrollo web y después con una carrera informática de gestión en la UNL virtual. Soy de Jean B. Campbell. Llegué a Poeta en el 2015 mediante redes sociales. Antes de llegar a Poeta pensaba solamente en que me iba a dedicar a algo administrativo con la computación y la informática y después que gracias a Poeta y a los demás cursos me di cuenta el potencial que tenía la programación. Los cursos que hice fueron el de operador de informática básica que aprendí a utilizar las herramientas Office. Ya en el curso avanzado aprendimos cómo descargar antivirus, configurar un poco más el entorno de trabajo y el de desarrollo de aplicaciones con HTML5, CSS3 y Javascript. Me gustó el poder salir del lugar del usuario por el hecho de poder construir una página web desde cero. Los talleres de preparación para el mundo del trabajo aprendimos a crear nuestro currículum, cómo llevar una entrevista laboral. La visita a la empresa Folder fue en el año 2016. Me gustó el trabajo colaborativo, la creatividad y los conocimientos que ponían en juego. Esta visita como que me impulsó a decidirme por el desarrollo de software. El acompañamiento que me da puesta es ayudarme siempre que tengo algún problema con la carrera en general. Me acuerdo que era un joven que estaba terminando la secundaria. En ese comienzo yo ya veía en él un perfil informático. Yo veo en él un joven muy talentoso, muy capaz y que es muy emprendedor. En el hecho de buscar siempre cosas nuevas para hacer. Me veo posiblemente en una empresa de desarrollo de software o bien trabajando como freelance. Desarrollando software para clientes o ya sea dando algún taller o curso igual. En un futuro me gustaría investigar tecnologías como Arduino para la parte industrial. Lo que me llevo del programa Poeta son conocimientos, amigos y contactos. Promoviendo e incentivando a los jóvenes de Argentina a ser líderes en su país y en el mundo. Proyecto Poeta Youth Spark es la chispa del cambio. Muchas gracias Purina y Maite. Esto fue bastante inspirador. Están haciendo muy buen trabajo con gran significado. Es genial escuchar no solamente sus experiencias, pero los testimonios de uno de sus candidatos. Yo creo que esto fue genial. Nuestro siguiente orador es otro líder global. Tenemos un panel bastante interesante el día de hoy. Él es de IBM, ha sido líder global en este lugar de inclusión. Se llama Yves. No voy a tratar de pronunciar ni siquiera tu apellido, Yves, porque lo voy a matar. Básicamente porque soy de esas personas que habla en inglés que no habla otros idiomas. Pero Yves empezó trabajando en IBM, IBM hace bastantes años. Tiene muchos años y tiene una larga carrera en IBM, como muchos saben. IBM es otro líder global, no solamente en la tecnología, pero en la inclusión de las discapacidades. Y Yves ha sido uno de los hombres en IBM que ha liderado la empresa y ha provisto este tipo de liderazgo global. Él comenzó como oficial o representante de información para los programas gubernamentales en Europa. Y ha entrado a trabajar en otros proyectos donde ha podido gestionar también proyectos en la Unión Europea. Ha trabajado en África, Oriente y ha estado en otros proyectos también trabajando con comunidades. Y tiene muchísima experiencia que nosotros creemos que nos puede ayudar bastante para nuestro panel. Y con esto, habiendo dicho esto, Yves, por favor, nos gustaría saber lo que tú piensas, los desafíos que has visto y cómo es lo que están haciendo ustedes en IBM. Por favor. Muchas gracias, Pat, y muchas gracias al equipo de Zero Project por invitarme el día de hoy para poder hablar sobre la estrategia de inclusión diversa de IBM. Por favor, vamos a la próxima diapositiva. Básicamente, cuando IBM empezó a desarrollar su viaje de habilidades diversas y de inclusión, empezamos a trabajar en esto a inicios de los años 90, cuando previo al ADA, la ADA, bueno, la ley de discapacidades estadounidenses entró en vigor en los Estados Unidos. Lo que hicimos básicamente fue reunir un equipo reformado de ejecutivos de distintas organizaciones de recursos humanos, del área médica, de inmobiliaria, todas las distintas fuerzas claves de la tecnología, nuestras distintas oficinas, para asegurarnos de poder abordar la visibilidad y la inclusión de distintos aspectos, distintos ángulos, y dependiendo de dónde estemos en el viaje de inclusión de la visibilidad y diversidad, estos pilares, la accesibilidad, las acomodaciones y las actitudes que llamamos las 3A, permanecen siendo los elementos básicos que tenemos que tener en lugar previo a empezar a incluir este tipo de elementos en la fuerza laboral. Es muy importante implementar un proceso que se asegure que nuestro lugar de trabajo va a estar o sea accesible de manera física y en cuanto a accesibilidad. Lo que quiere decir que en cada lugar donde opera IBM, en cada edificio en el cual trabajamos, respetamos un conjunto de guías de accesibilidad, entonces sin importar dónde estemos en el mundo, sin importar si es donde vivamos, si tenemos discapacidades o no, sabemos que la fuerza o el lugar de trabajo va a ser razonablemente accesible. Les quiero dar un panorama más bien de la situación que, bueno, honestamente basado en mi experiencia, yo no recuerdo haber tenido ningún tipo de accesibilidad, problema principal en el edificio de IBM, entonces por favor asegúrense que su lugar de trabajo esté, que sea físicamente accesible para las personas. Y obviamente la parte física solo una, o la accesibilidad física solamente una parte de la ocasión, pero está esta noción también, es importante que también Jessica de Microsoft mencionó, que es la accesibilidad digital, también tenemos que asegurarnos que todas las herramientas, todas las aplicaciones que estén utilizando sus empleados todos los días para realizar su trabajo, sean compatibles con las tecnologías de asistencia, que va a dejar que todas las personas, independiente de si es que su nivel de habilidad de utilizar esta o la otra herramienta, bueno, independiente de eso, tenemos que hacer todo completamente fácil de usar y accesible para todos los usuarios. Entonces es muy importante implementar procesos para asegurar que todas nuestras herramientas y aplicaciones digitales, todas las plataformas digitales también, cumplen con la accesibilidad y las reglas de cumplimiento de accesibilidad. En cuanto a acomodaciones vemos, en la segunda A de nuestra triple A, recomendamos situar un proceso de acomodación dedicado, porque es muy importante asegurarnos de que todos nuestros empleados adquieran y reciban las acomodaciones o ajustes que ellos necesitan para realizar su trabajo. De hecho, no todos nosotros vamos a necesitar algún tipo de acomodación para realizar nuestro trabajo, pero la mayoría de nosotros principalmente, bueno, vamos a necesitar una herramienta muy específica para realizar nuestro trabajo, o cuando pensamos en las acomodaciones o los ajustes, va a ser más allá de entregar herramientas, o bueno, la forma de software, o equipos. También se trata de asegurar que las personas tengan suficiente tiempo para trabajar con los arreglos de manera flexible, para sentirse cómodos en las organizaciones donde trabajamos. Además de esto, hay un costo asociado, ¿cierto?, a las disposiciones o la provisión de estas acomodaciones. Y esto es real para muchas organizaciones grandes, pero también es importante implementar un proceso o un programa de recuperación de costos. Entonces, en vez de preguntarle o pedirle a los gerentes o a las personas que tengan que pagar la acomodación o el ajuste que va a ser provisto para mí, todos los costos asociados con la entrega de esta acomodación va a ser costeado o asignado a un presupuesto central, lo cual le quita un principal obstáculo para la inclusión óptima de las personas con discapacidades en nuestra organización. Cuando sepamos que todos los problemas con restricción de presupuestos, costos, etc., todo esto va a estar fuera ya de la ecuación. Entonces, básicamente, cuando hablamos de las 3A, las primeras 2A, accesibilidad y acomodación, quizás pueden ser un poquito complejas de implementar porque requieren mucho discusiones, conversaciones. A veces no son conversaciones fáciles porque, obviamente, tenemos un conteo de personal o una inversión bastante significativa asociada con esto, pero, bueno, si tenemos la participación ejecutiva adecuada, la motivación apta también de las partes participantes, incluso si es un proceso complejo de implementar, vamos a tener éxito, vamos a hacerlo suceder. Puede tomar tiempo, pero vamos a realizarlo, vamos a hacer que suceda. Y estas 2A son fundamentales si queremos ser exitosos en contratar a las personas con discapacidad. La 3A, respecto a la actitud, es algo que es mucho más complejo para ser exitosos en implementar esto en la organización. Y esto se trata de cambiar la mentalidad de las personas sobre las discapacidades. El día de hoy siguen habiendo muchos estereotipos asociados con la discapacidad en general. Personas con discapacidades serían, por ejemplo, frágiles, serían menos productivos, según estas concepciones no van a cumplir con las metas, con los tiempos. Todos estos estereotipos bastante básicos tienen que ser desmantelados. Y hay distintas formas en las cuales podemos hacer esto. Podemos obviamente promover nuestros propios modelos dentro de la organización, pero también si es que comenzamos o estamos comenzando con nuestro viaje de inclusión visible, quizás no tenemos modelos que podamos promover dentro de la organización. Entonces tenemos que asegurarnos de situar o implementar la educación y capacitación, herramientas de capacitación adecuadas, ya sea herramientas en línea, o con cursos que las personas puedan tomar a su propia medida, o videos. Hoy en día todos trabajamos, gracias al coronavirus o la pandemia, todos trabajamos de manera remota. Entonces es muy importante pensar en cómo podemos gestionar nuestros talleres, nuestros videos en línea, cuando estamos o tenemos este tipo de capacitaciones, para hacer que las personas del departamento de gerencia sean visibles, ¿cierto? También creo que hay otro punto bastante clave que Jessica de Microsoft ya mencionó, que es cómo apalancamos tanto a los ejecutivos como a los empleados. Tener recursos o grupos de recursos de negocio, bueno, así nos referimos a los grupos de recursos en IBM. Tener estos grupos es muy importante, porque si podemos capitalizar en la motivación y en el involucramiento y participación de los empleados, ellos van a tratar de coordinar su trabajo con el enfoque del negocio, o la estrategia de negocio que tenemos, y también van a intentar conectarse con los equipos ejecutivos, y se pueden tener éxito en crear esta armonía entre las distintas capas de la organización, o de poder dentro de la organización, van a poder dar la inclusión y hacerla visible de una manera exitosa. Sé que no tenemos mucho tiempo acá, pero mi recomendación clave es si es que están iniciando su viaje de inclusión de discapacidades para visibilizarlas, por favor, entiendan un marco previo, entiendan bien el marco previo a contratar a las personas con discapacidades, traten de ser humildes en su enfoque, traten de capitalizar en el éxito de uno, dos, tres personas con discapacidades que van a ser exitosas, y luego capitalicen esto basado en el éxito, y una vez que tengan esto puedan pensar en ser más ambiciosos en sus metas, y esto también es real para las personas con condiciones neurodiversas, porque incluso si el contexto puede ser un poquito diferente dependiendo del tipo de condición neurodiversa a la que nos estemos refiriendo, personas con dislexia, personas con autismo, personas con hiperactividad, pero son distintos enfoques, pero si incluimos el proceso adecuado de acomodación en la etapa de contrataciones y en la etapa de postulación, van a tener éxito en ser completamente inclusivos. Eso sería lo que yo tengo que decir y son mis recomendaciones. Espero que esto haya sido bastante útil para ustedes, y quizás lo último que quiero agregar es tengan paciencia, no van a cambiar el mundo en dos días o incluso en dos meses, pero si comienzan paso por paso, si están cómodos, incluyendo las personas con discapacidades, sus discapacidades van a crecer de manera orgánica dentro de su empresa, y cada vez más los empleados van a estar acostumbrados a trabajar con ellos, a interactuar con colegas con discapacidades, y esto va a crear un ciclo bastante positivo de inclusión. Así que empiecen de manera humilde, sean pacientes, hagan las cosas, ejecuten y apalanquen la participación y de todos los participantes, ya sean ejecutivos u otros. Muchas gracias. Contigo, Pat, de nuevo. Muchas gracias, Ibs. Eso fue genial. Grandes sugerencias, ideas. Me encantó, especialmente al final su conclusión fue muy similar a lo de Jessica, ¿cierto? Hacer algo y no esperes cambiar el mundo de la noche a la mañana, no. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente orador ahora. Nuestro panel es otra persona que tiene tremenda experiencia global sobre las discapacidades, el empleo, la inclusión de discapacidades. Se llama Dirk. Dirk, no voy a tratar de pronunciar su apellido, pero él ha trabajado en recursos humanos. Empezó con Passwork hace un par de años también. Y es una empresa de consultores, todos que están en el espectro autista y realizan trabajo genial. Ellos desplegan alrededor de 140 personas para probar el software, hacer distintas asignaciones de preguntas y respuestas adecuadas, de aseguramiento de calidad. Y Dirk es responsable de la estrategia comercial para Passwork. Entonces, por favor, Dirk, sigamos con tus pensamientos sobre desafíos y oportunidades. Muchas gracias, Pat, por esta gran presentación y muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar nuestra iniciativa, nuestra organización y empresa Passwork Enterprise. Soy el cofundador de Passwork y, como dijo Pat, actualmente soy responsable de la actividad comercial, de las ventas, del desarrollo de negocios y también las comunicaciones y relaciones externas o exteriores. Somos especializados en emplear a personas con un perfil del espectro autista y establecimos nuestra organización, nuestra compañía, que se llama Passwork, hace 13 años, en 2008, en Bélgica. Así es que no somos una empresa global, solo estamos activos en Bélgica, en distintas regiones de Bélgica, en la parte de habla francesa y la parte de habla holandesa de Bélgica, de hecho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos un grupo, una consultora de comunicaciones y tecnología de información y buscamos también a consultores que estén dentro del espectro. Nuestras especializaciones son en testeo y prueba de software, desarrollo de software, inteligencia de negocio y otras asignaciones de aseguramiento de calidad que son tareas repetitivas que tienen que ser completadas de una manera muy meticulosa. Entonces, muy a menudo son actividades relacionadas a datos. Y recientemente comenzamos una cooperación, una alianza, más bien con Hexaware, una empresa india, para poder cooperar respecto a los procesos de negocios y los distintos servicios. También tenemos una alianza con Gifres, que es una empresa de seguridad mundial para la examinación de maletas en el aeropuerto de Bruselas. No tenemos más que 140 consultores con autismo que están trabajando, están en el servicio y nuestro objetivo es aumentar la cantidad de personas, bueno, el empleo, la empleabilidad de la cantidad de personas que tengan el respaldo del espectro autista e incluirlos en la economía. Para hacer esto, tratamos también de incluir nuestro papel personal y tratamos de diferenciar nuestro servicio. Por otro lado, compartimos lo mayor posible con otras partes que tienen el mismo objetivo que nosotros. Compartimos información, compartimos herramientas, compartimos experiencias, etc. Y realizamos esto de manera sistémica con, bueno, en primer lugar una empresa alemana que se llama Auticom y después hicimos esto con una empresa canadiense, otra rusa y otra empresa en Kenia. También tratamos de desestigmatizar el autismo, tratamos de hacerlo mediante diversas acciones, como por ejemplo tenemos un premio también, una tesis sobre el autismo de manera anual, pero también tenemos un premio de logros para las personas que agregan valor para la comunidad de autistas en el espectro y también tenemos un frente para el apoyo, para entregar apoyo a las ONGs. Hay muchas barreras respecto al empleo de las personas con un perfil del espectro autista. Quiero destacar solamente tres barreras. De hecho, en primer lugar, todo el reclutamiento, todo el proceso de selección y reclutamiento dentro de las empresas no son conformes y no se ajustan al perfil de las personas con el trastorno del espectro autista. Solo para darles un ejemplo, tienen que venderse a sí mismos, ¿cierto? Uno está en una entrevista de selección y ellos no son capaces de venderse. Son muy honestos respecto a la situación. Entonces, no se venden a sí mismos y sus competencias y sus capacidades. Lo que nosotros hacemos es adaptamos nuestros procedimientos de selección y reclutamiento. Y por ejemplo, aún así invitamos a alguien que nos envía un correo que sea thebitch.hotmail.com o laperra.hotmail.com e incluso vamos a invitar a esa persona, a esa mujer o hombre para saber más sobre su perfil y competencias específicas. También recibimos cartas de postulaciones que dicen Bueno, sí, solo estoy interesado en trabajar con ustedes. Entonces, los invitamos y solo enviamos a la mayoría de las empresas en general. Bueno, esto por lo general las otras empresas lo descartarían, pero nosotros igual los invitamos para analizar sus competencias y sus talentos también. Nos enfocamos más en sus habilidades. Organizamos, por ejemplo, en el proceso de selección, tenemos una evaluación de tres semanas para aprender más sobre las necesidades de apoyo, de capacitación de ellos, pero también para descubrir sus habilidades específicas. Una segunda barrera es que observamos que hay un cierto rechazo en el mercado a cooperar con personas que están en el espectro, dentro del espectro. Lo que nosotros hacemos por lo general para abordar esta barrera es que trabajamos con testimonios de nuestros clientes y esto es muy sólido, muy robusto. También tenemos una junta asesora que ve los dos gerentes y ellos nos dan asesoría, nos asesoran respecto a nuestro enfoque de mercado, pero también nos presentan a sus pares y eso es muy importante. La tercera barrera es el entorno laboral y las condiciones que no están adaptadas a la necesidad de las personas que están dentro del espectro. Lo que nosotros intentamos hacer es, en primer lugar, antes de enviar a uno de nuestros consultores a trabajar, lo que hacemos es ejecutar una encuesta en el sitio para tener una idea sobre los estímulos que están presentes en terreno y para poder saber más y aprender más sobre una cultura específica, la subcultura o la de la empresa allá. También entregamos una capacitación larga para nuestros consultores. Intentamos diversificar nuestras actividades lo más posible y estamos buscando nuevas actividades también. Y uno de los resultados fue nuestra propia alianza de cooperación con el HACSOMEC, pero también hemos definido muchos criterios respecto a estas nuevas actividades. También hay una comunidad global. Bueno, dentro de las empresas tiene Passwork dentro y se llama Notoworks. También somos miembros de esa comunidad. Y si quieren aprender más sobre nuestra organización, por favor, vea nuestro sitio web que está disponible en inglés también. Y pueden encontrar mi información personal en mi perfil de LinkedIn. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su interés y les deseo muy buena suerte con sus actividades de inclusión que vienen. Gracias. Muchas gracias, Dirk. Eso fue bastante interesante. Y discúlpate, y más crédito porque pensé que estaban de manera global y yo asumí que era trabajo global, pero bueno, no están. Son ejemplos muy buenos y son muy prácticos. Son cosas que todos podemos apalancar para expandir la inclusión. Y ustedes están haciendo esto, están apalancando a los consultores y tienen un muy buen trabajo y mucha experiencia, y mucha experiencia que es presencial que otras empresas no han tenido. Quiero cerrar con una pregunta que les vamos a realizar a todos los miembros del panel. Dado el entorno en el cual hemos vivido los últimos años, quizás podríamos hablar en cómo ha cambiado el coronavirus, nuestro trabajo. Creo que estamos todos haciendo este tipo de trabajo hace ya bastante años y hemos tenido que adaptarnos debido a que las realidades del coronavirus, bueno, creo que antes mencionaron cómo el coronavirus ha afectado bastante a las personas con discapacidades, pero en mi visión hizo que el desafío sea aún mayor porque hay más personas que podemos ayudar ahora, ¿cierto? Hay más personas que son capaces de hacer las cosas, más personas que no tienen trabajo. Pero voy a ir con este historial, voy a abordar y preguntarles a todos en general. Por favor, si nos pueden dar una perspectiva de cómo el coronavirus ha cambiado su trabajo. ¿Qué es lo que lo están haciendo distinto? ¿Qué han aprendido debido al coronavirus y cómo han adaptado esto y cómo han tratado de impulsar el trabajo de las personas con discapacidades en los roles relacionados a la tecnología, a la información? Vamos a comenzar con Jessica. Creo que es una muy buena pregunta y una muy buena oportunidad para que todos realmente piensen los aprendizajes que hemos tenido durante el coronavirus en Microsoft. Nosotros hemos visto una sorprendente conexión entre las personas con discapacidades y las personas que pueden estar experimentando discapacidades por primera vez. Específicamente vamos a los expertos en la salud mental, ¿cierto? Las comunidades de salud mental Microsoft es muy robusta, tiene mucha información y ha sido este regalo realmente darnos cuenta de cómo ellos están compartiendo sus propias mejores prácticas, condiciones de salud mental. La están compartiendo con empleados que quizás estén experimentando trastornos mentales por primera vez y es un ejemplo real de cómo la discapacidad es una fortaleza. Me encanta. Como Yves mencionó, que tenemos que preparar el ambiente físico para poder retornar a los cimientos, perdón, a los edificios, al lugar laboral de trabajo. Entonces tratamos de tener el campus o instalaciones más accesibles del planeta y para poder hacer esto tenemos que preguntar a los empleados qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos ver en un entorno físico. Sabemos que las personas con discapacidad han estado trabajando por bastantes años y muchos desde su hogar, por bastantes años, y muchos quieren continuar haciendo esto, pero hay muchos que quieren volver a la oficina, muchos quieren la estructura, quieren viajar todos los días a su edificio, quieren la colaboración, de estar físicamente en conjunto. Entonces es la diversidad hermosa que representamos como comunidad y eso es lo que tenemos que reflejar en nuestro modelo. Entonces vamos a ver que nuestro modelo va a ser híbrido y estamos integrando más flexibilidad. Estamos teniendo más conversaciones sobre normas de equipos, distintas referencias, distintos estilos, normalizando las acomodaciones. Yo personalmente como usuaria de silla de ruedas, esto realmente ha sido un regalo, estar en casa, en este entorno donde tengo mi propia asistente que está acá en el pasillo que es mi esposo y está acá en el hogar y puedo tener acceso en el lugar, en el entorno y es bueno poder entregar esto al lugar de trabajo y poder normalizar esto y me doy cuenta que tengo a mi cuidador personal acá en el espacio laboral también. Entonces así yo lo veo y así funciona Microsoft. Muchas gracias, Jessica. Urina y Maite. ¿Pueden hablar un poco sobre cómo los está afectando el coronavirus en el trabajo que hacen? Creo que todos tenemos una perspectiva global, pero no tenemos quizás tanta experiencia e información respecto a esta región, ¿cierto? Entonces, ¿pueden compartir cómo el coronavirus los ha afectado a ustedes en su trabajo y qué es lo que han aprendido y cómo lo han adaptado? Muchas gracias, Pato. una muy buena pregunta. El coronavirus ha sido un desafío tremendo para el mundo completo y es un placer decir que desde la perspectiva de Trust for the Americas o desde esta perspectiva de nuestra empresa ha sido una muy buena oportunidad poder impulsar, comunicar nuestro mensaje incentivado por otros, también incentivar a otros a unir fuerzas y a pensar en la tecnología como una activadora, como una herramienta muy poderosa y que tiene muchos recursos a los cuales tenemos acceso, en particularmente cuando unamos fuerzas con empresas como Microsoft y Microsoft Philanthropy específicamente. Es mediante estos esfuerzos que podemos realmente ver qué tanto podemos conectar, qué tanto nos podemos comunicar, qué tanto podemos trabajar, cuánto podemos estudiar con las herramientas más básicas, más simples, incluyendo las que tenemos desde Office 365, OneDrive, SharePoint, Teams, todas estas aplicaciones y mediante estas herramientas muy concretas, muy prácticas a las cuales tenemos acceso y solo mediante ellas podemos empoderar a los estudiantes y a los emprendedores y a los docentes para seguir con su trabajo e impulsar un mensaje con todos y que la tecnología es una herramienta para empoderarnos a todos para que hagamos más y mejor. Excelente. Muchas gracias. Gran mensaje. Muy, muy real. Todos estamos experimentando esto. Yves, ¿cómo crees tú que el coronavirus ha afectado el trabajo genial que has estado haciendo tú en IBM por bastantes años? ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos 18 meses? Bueno, cuando esta pandemia fue global en marzo hace unos años esto y implementamos distintos programas de ajuste especiales para asegurarnos que nuestros empleados, bueno, teníamos que trabajar desde el hogar, bueno, ya sea vivan con una discapacidad o no, pero para que las personas que trabajan desde el hogar tengan equipos correctos, adecuados para que estén cómodos en este nuevo contexto desde su hogar. Y ahora que evolucionan las cosas en cuanto a las condiciones sanitarias, de volver a la oficina, etcétera, me gustaría hablarte de lo que mencionó Jessica, que tenemos que meter este modelo híbrido de trabajar porque tenemos que evitar la trampa de etiquetar a las personas diciendo que la persona tiene una discapacidad. Todos, sin importar la discapacidad, preferimos trabajar desde el hogar. No, eso no es verdad, ¿cierto? Como Jessica dijo, algunos nos gusta trabajar desde el hogar y a otros, otros preferiríamos trabajar en la oficina, ¿cierto? Porque necesitamos esa interacción social regular y otros van a decir, ah, bueno, yo quiero ser ambos. Trabajar de lugar un día, trabajar de la oficina otro. Básicamente, vamos a adoptar un enfoque más bien similar, un modelo híbrido de ahora en el futuro, en adelante. Excelente, Dirk, ¿qué piensas tú en el trabajo que estás haciendo? Porque estás, tienen los candidatos en Bélgica, las personas con discapacidades, etcétera. ¿Cómo ha cambiado esto en cuanto a la demanda para el talento y en cuanto, y es lo que han tenido que ser distinto respecto a la provisión de talentos, los consultores? Sí, de hecho, trabajamos obviamente con una población especial, con personas que están dentro del espectro, con un perfil de espectro autista y hay algunas consecuencias negativas y otras positivas, de hecho, debido al trabajo, bueno, debido al trabajo en el hogar. En primer lugar, hay algunas positivas, 95% antes del coronavirus, un 95% de las personas trabajaban en terreno, en las permisas de nuestras instalaciones de nuestros clientes. Ahora hay un 95% que trabajan desde su hogar y la mayoría de ellos están muy felices con esta nueva situación y esperan poder quedarse en casa por un largo tiempo porque el transporte les causa mucho estrés y por eso prefieren trabajar desde sus hogares. Por otro lado, si es que trabajamos en un modo híbrido, mi preocupación es si uno obliga a las personas a trabajar desde su hogar, uno de los criterios en una entrevista de selección va a ser tenemos el lugar y el espacio adecuado en nuestros hogares para poder trabajar desde nuestros hogares, entonces automáticamente vamos a excluir a las personas en situación de pobreza que tienen un pequeño departamento y que viven con mucha gente en un espacio reducido y que no pueden trabajar desde su hogar. Yo estoy bien equipado y puedo trabajar desde cualquier parte pero nosotros una vez más vamos a excluir a personas y esto es una gran preocupación de mi parte. Es un gran punto, o sea, Yves habló un poco al respecto, no es un modelo de un único tamaño y que se ajuste a todos. Quiero dar las gracias a todos los panelistas por sus grandes contribuciones, no solamente al mundo de la inclusión y de las discapacidades pero también el día de hoy en este evento. Voy a cerrar con algunos comentarios. Jessica, tú hablaste de un punto muy interesante acá en la última pregunta y respuesta que pensamos en el coronavirus cómo ha cambiado el mundo. Sí, ha cambiado, hay cosas buenas y malas, tenemos tanto cosas positivas como negativas acá y yo prefiero ver el vaso medio lleno y ver lo positivo también. Hay muchas oportunidades que tenemos debido al coronavirus, sí, hay cosas negativas, sí, es más difícil, sí, si hay más personas con discapacidades que quizás han perdido sus trabajos o que no les pagan lo suficiente, pero eso también representa una oportunidad para nosotros. Jessica, tú hablaste de un enfoque mucho más amplio en la salud mental, o sea, nadie, creo que hay un aumento significativo también para las personas de esa área, de la salud mental. Creo que también hay mucha más conciencia, las personas se preocupan mucho más debido a lo que han pasado, lo que ha tenido que pasar en el último año, entonces la noción de realmente tener, ayudar a los otros a pararse es mucho más, se ve mejor, pinta mejor para muchas personas. Purina, tú hablaste un poco sobre cómo esto te ha afectado a ti, cómo te ha ayudado a impulsar tus mensajes y también utilizar la tecnología y la información como un punto activador, creo que es un muy buen punto, creo que todos dependemos más del TI ahora, ¿cierto? el mundo depende de la tecnología y la información, todos vienen hacia nosotros, entonces, y tú hablaste un poco sobre cómo es un modelo híbrido trabajar desde el hogar, Jessica, tú hablaste un poco de esto también, pero yo creo que estamos adelantados a nuestro tiempo, hay muchas personas que están trabajando, las personas con discapacidades trabajan desde su hogar, yo conozco que el programa de contratación que yo tenía, en el que había trabajado en el pasado, tenía muchas personas trabajando desde el hogar porque era mucho más fácil para ellos, no tenían que preocuparse del transporte, de las barreras, entonces, quizás estamos un poco adelantados en nuestros tiempos y quizás hay cosas que las personas pueden aprender de nosotros también, y Ibs, como tú mencionaste, tenemos que ver todos los lados de esto, ¿cierto? No se trata solo de un único modelo para todos, sino que hay mucho más que podemos hacer todos, creo que lo que todos, todos tenemos mucha experiencia y hay oportunidades tremendas para las personas con discapacidades, quizás más que antes, especialmente en el TI, en el área de TI, mucha demanda y sabemos que estos son trabajos que puede hacer la persona con discapacidades y podemos, junto a todos ustedes, activar y permitir todas estas cosas. Entonces, me gustaría volver a decir, hagan algo, solo hagan algo, inician nada más, nada es perfecto, nadie tiene todo resuelto, pero en conjunto podemos mover a esta sociedad colectiva hacia el futuro, si tomamos el siguiente paso, sea cual sea nuestro viaje, incluir a las personas con discapacidades, lo que sea, y cualquier persona que ayudemos es una vida cambiada y no es que solo su vida cambie, pero sino que es la vida de los suyos y cuando llegan a otras personas se convierte en un momento importante de progreso. Con esto, quiero darles las gracias por escuchar, espero que hayan encontrado esto bastante interesante, informativo y esperamos saber de ustedes, creo que si tienen alguna pregunta nos pueden contactar por nuestros grandes anfitriones y muchas gracias a los líderes de Zero Project, muchas gracias. 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 Gracias.